Bueno, esto es el inicio, es un taller de formación en el marco del programa Mercosur Joven. Este programa tiene ya 12 años de antigüedad. Nosotros recuperamos las líneas que venían trabajando en gestiones anteriores y este encuentro, esta instancia, nuestro objetivo es tratar de compartir con los estudiantes de las escuelas participantes una mirada global sobre el Mercosur y los distintos ejes que nosotros decidimos que se indaguen este año en las escuelas. Es decir, nosotros pensamos que hay cinco ejes claves para analizar el Mercosur, desde lo que implica el Mercosur en cada país de este mercado común, las políticas educativas, políticas de salud, políticas de derechos humanos y género y las políticas industriales y económicas. Los estudiantes tienen que escribir un trabajo que va a ser presentado en una jornada de todo un día, el día 20 de octubre y con la posterior publicación del trabajo. Bien, entonces hoy sería que lanzan las consignas y se estarían reuniendo de nuevo en octubre. Sí, con previo trabajo de visita a las escuelas, de trabajo con los profes en la Secretaría de Educación. Es decir, nos interesa hacer un seguimiento y un acompañamiento al trabajo en las escuelas. Gracias.